Un soledad despierto y también está en el disco Bueno, escuché No le corté la cabeza 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 Dejé a mi soledad, abriendo las puertas que mucho tiempo en mi alma existía. Seguramente existía. Y si después de vos, mi amor sostituyó. Mi amor se convirtió. No sé si morir, para soñarte. Con sonrisa, abriendo las puertas. Sin cumplir, abriendo las puertas. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!